Por la tarde le mandamos un beso a ella. ¡Qué raro! Estamos sin Coqui, chicos, pero sabemos que nos hacen el aguantamiento. Es por hoy, chicos. Solamente por hoy, porque tiene un show. Todos saben que Coqui es tan talentosa que tiene una agenda súper carada. Contrataciones al 358. No, pero es porque no se sorprendan que... ¡Eh, qué falta que si Coqui no está! No, pero por eso te invito a que te sigas poniendo en contacto con nosotros a través del 351-859-0858. Y si no, nos pueden escuchar a través de nuestra Play Store. A través de la Play Store Pulso FM 95.1. Recuerden, el loguito de Pulso que se escribe P-U-L-X-I-O es el loguito negro con las letras de P roja, X y la O también amarillo. ¿Sabemos los colores? Sí, sí, va a ser así, rojo y amarillo. Si no, pueden mirar el almohadón que tiene así y allí se va a fijar. Les cuento que yo soñaba con ser contadora y ahora no veo los números queriendo. Cosa que nunca fue buena fue para las matemáticas. No, usted sabe que yo me recibí en la secundaria de perito mercantil. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a la quiebra? No, fui de vago nomás a ese colegio que me quedaba cerca de mi casa. No, te lo puedo, Billy. Estudié perito mercantil y nada que ver, eran sociales, chicos. Y bueno, yo hice lo mismo. Yo soy bachiller en gestión de las organizaciones. Bueno, ese es. Economía y gestión de las organizaciones. Bueno, eso es perito mercantil. No, bueno, pero perito mercantil es en la década de los ochenta, Andy. Bueno, bueno. Yo que agradecí en el año 2008, era bachiller en economía y gestión de las organizaciones. Pero ahora, la gente nos está mandando mensajes. Hola, Flavia, Andy y Oliva. Seguimos firmes escuchando los besos. Pero tenemos una sorpresa. Una sorpresa, porque tenemos del otro lado del teléfono a un grande. Estamos hablando de alguien que hace muy poquito festejó los veinticinco años con la música. Pero en este caso, el espectáculo del cordobés Ángel Carabajal, bien argentino, que se llevó el Carlos de Oro en 2018, vuelve este verano a la Villa Turística con un mega show. Durante la temporada del año 2019-2020, o sea, lo que se viene, el espectáculo se va a presentar en el complejo Malambo de Villa Carlos Paz, con el formato de escena show. Y tenemos entonces el placer de escuchar a este grande de la música, uno de los integrantes del elenco, el señor Facundo Toro. ¡Muy buenas tardes! Hola, Facu. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ahora excelente, y ahora es mucho mejor. ¡Qué placer! ¡Qué grande! ¡Qué gusto escucharlo! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos de este lado, Flavia y Andy. Realmente nos sentimos muy contentos de poder estar hablando con vos. Y en este caso, para hablar de este proyecto que va a estar en la temporada 2019-2020 en el complejo Malambo, contanos un poquito de qué se va a tratar. Bueno, mira, nosotros ya pasé el tercer año que estamos aquí en Darlopán, ¿no? Como vos lo decías recién, la verdad que nos da satisfacciones increíbles. Y bueno, Ángel siempre tiene sorpresas, ¿no? Si bien todo se basa en la parte artística, en la parte bailable, en lo musical, y se canta todo lo que tenga que ver, todo lo que sea referente a la música argentina, no necesariamente está enfocado en el folclore, sino que se escucha mucho, tanto el rock nacional como el tango, como esas canciones que hicieron historias en la música y en el cancionero argentino, ¿no? Yo cantaba desde Samba para olvidarte hasta escribimos una carta y Argentina a nuestro hogar. Se pasea por todo, por todo lo que tiene historia, no solamente. Seguramente Ángel tiene, porque nosotros nos estamos por juntar ahora, nos dijeron más o menos de qué se trataba, pero tenemos que juntarnos para que me explique bien. Ya lo conocemos, Ángel es una alforja de sorpresas, o sea, y tenemos una confianza tremenda en él porque realmente lo ha demostrado de una manera increíble, ¿no? Fueron dos años maravillosos que yo compartí con ellos, después ellos hicieron temporada este año en Carlos Paz y en Capital Federal, y perdón, como recate, y Capital Federal y Carlos Paz no hemos estado. Por eso volvemos ahora, y es como te decía recién, vamos a... Cada uno en su lugar, yo cantaré, porque si yo llego a bailar se funde la obra, o sea. No, bueno, pero a ver, los va a estar acompañando un gran elenco, porque va a estar Marcelo Iripino, Abel Guerrero, Fernando Bertona, Sereste Muriega, Lisandro Márquez, un gran elenco va a estar acompañándolos en este, bueno, como vos decías, el tercer año, el año pasado fue premiado. Entonces, en este contexto, algo para no perderse, y más, una persona como vos que también ha sido siempre muy inquieto y te gusta ofrecer oportunidades a cantantes, a músicos, que a veces el mercado quizá no lo permite tanto. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros este año venimos al escenario junto con Nacho y Daniel. Nosotros tenemos un espectáculo que hacemos hace ya 10 años, cumplimos este año 10 años junto a Nacho y Dani, que eran los ex integrantes cantantes de los guaraníes. Con ellos hacemos los nombradores del ALBA. Realmente es un suceso en los festivales, hace 10 años estamos un poco cada uno con lo suyo, y este año nos hemos juntado muy a full a este proyecto de nombradores del ALBA que nos ha hecho recorrer cientos de festivales y de teatros en el país, ¿no? Vamos con nombradores del ALBA a Mil Argentinos, eso es una novedad porque por ahí la gente está acostumbrada a ver en un solo, ahora nos van a ver con Nacho y con Dani, ¿no? Y seguramente vamos a cantar temas de los cantores del ALBA y de mi viejo, mi viejo tiene canciones maravillosas, ¿no? Bueno, Coqui cantaba para ir a buscar, pero yo la escuché y realmente una buena jornada compartimos. Sí, ahora justo se tuvo que ir, no sé si nos enganchá recién o antes, pero se tuvo que ir, tenía un evento y por eso quedamos nosotros dos directamente el mando del programa, no es que faltó Coqui. No, 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 está bien, está bien, pero te contaba que aparte realmente no solamente de lo cantaba, le cantaba hermosa la canción y yo tuviera suerte compartirlo con ella también en un escenario, no me acuerdo del lugar ahora que estaba ella haciendo una obra que le pasamos bárbaro, fuimos con el elenco del ALBA a verla, a acompañarla. Y bueno, los escenarios, yo siempre digo, hay formas de aprovecharlo, ¿no? Yo siempre digo que compartirlo es lo mejor que te puede pasar, porque conmigo los grandes de Sochloria, desde los Tucutucu, los de Chango Nieto, bueno, mi viejo, ni hablar, ¿no? Y todos, todos, Jairo, Mercedes, todos siempre, cuando caíamos nosotros, siempre teníamos un espacio para nosotros y siempre lo compartían. Y yo nací con ese pensamiento. La generosidad de los grandes. Por suerte es una familia linda la de Bien Argentina y compartimos todo, ¿no? Bueno, te hago una preguntita, recién mencionabas a ella, a Coqui, ya que no está en el piso, contanos, ¿tenés alguna anécdota con ella que digas esto? Mirá, algo que te haya quedado en el recuerdo. ¿Cómo es Coqui en los escenarios? ¿Cómo es compartir con ella? Claro, bueno, mirá, en realidad yo no he tenido muchas veces la oportunidad de compartirlo. Lo vamos a generar. Pero ese día que la fuimos a ver, sí. Ese día que la fuimos a ver, compartimos un hermoso momento, porque ella canta un tema de mi papá, que es para ir a buscarte. Y bueno, subimos y cantamos juntos, cantamos juntos la canción. Yo no me acuerdo bien el lugar, ¿cómo se llamaba? Estaba ahí cerquita del casino. O sea, después le vamos a preguntar y le vamos a decir, obviamente, va a ser muy buena. Pero fue re lindo en el momento, fue muy espontáneo y después salimos a bailar. Ahí la reunió el espectáculo. Ahí. Cuando la reunió el espectáculo, la gente hubiera despavorida cuando se baila yo. Y nada, nada, pero bueno, son cosas lindas. Nosotros los músicos, gracias a Dios, los artistas, tenemos esa magia arriba del escenario, pero también nos nutrimos de nuestros compañeros cuando los admiramos, cuando nos disfrutamos, cuando les va bien. Entonces de eso se trata, ¿no? Facu, y te digo, hace 25 años que tenés de trayectoria como músico, pero ¿qué se siente también? Estás ahora del otro lado del mostrador en la parte de la producción. Recién nombrabas a los nombradores del ALBA. ¿Es distinto, es diferente generar también el contenido de los shows? La producción para mí siempre fue algo que estuvo, no sé si en primer lugar en mi vida, ¿no? Pero siempre estuvo. De hecho, mis discos son todos producidos por mí. Yo tengo, debo tener unas 12 o 13 discos ya como Facundo solo, ¿no? Después he hecho discos de artistas, pero últimamente me he dedicado bastante. Y por suerte he tenido siempre resultados lindos y favorables. El disco de nombradores de ALBA cuando salió fue un verdadero suceso, realmente, porque me acuerdo que yo andaba por el lugar que andaba del país, venían los chicos, 18, 17, a decirme, justo me acuerdo que era el Día del Padre cuando salió. Sí, lindo momento. Y me vino a decir que al papá le regalaron eso porque es lo que más amaba, porque es la música que le gustaba escuchar, y que estaban felices de que el folclore haya vuelto a sonar así con esa onda tradicional. Que de alguna manera nosotros fuimos un poco los que lo cambiábamos en los 90, ¿no? Pero bueno, este nombrador de ALBA se trata de eso. Después también es el disco de Gualicho, cuando es muy bien. Y el último disco que hice ahora es el de Los Campedrinos, que la están rompiendo los chicos. Están con un éxito increíble. No sé, 27 shows para el verano. Ah, bien, sí. Directamente el éxito ya está. Ah, es tremendo como se están yendo los chicos. Y también tenés la banda de Los Rosarinos, Maite. Maite también, estoy ahora sacando el disco, el single nuevo de ellos, en el cual ya han participado ellos también. Y esa misma canción la voy a grabar también con Cacho Castaño. Dios me lo proteja y se recupere pronto. Está armado para que salga una versión mía y de Cacho, que también lo vamos a invitar a Maite porque son los primeros que salen con este single ahora. Así que bueno, hay un montón de proyectos. Mira, sale también un video con Jean Carlos ahora, porque le hago un homenaje a Córdoba. Tema de cuarteto. Canciones mías hechas cuarteto. Sí, es algo que se está utilizando mucho también. Y es muy lindo para uno, ¿no? Que des tu letra y que se haga la versión. Pero sí. Y aparte, no sé si ustedes vieron, yo estuve con Jean Carlos en su aniversario. Él me invitó a decirle a ella María. Y yo tengo buena onda con todos, con todos los cuanteteros, con la barra, con la mona que grabé los temas. O sea, yo tengo una... A mí me gusta, como hablamos hace un rato, el escenario de mi vida se trata de compartir la música. Exactamente. Y lo tratamos de esa manera. Y se da mucho esta cuestión de compartir entre los artistas, de compartir las músicas, de compartir también las canciones para que otros géneros también las vayan cantando, las vayan exponiendo. Entonces, es una linda familia. Facundo, para, por supuesto, la invitación, vos que decías que no habías tenido quizá oportunidad de estar con Coqui, te vamos a invitar a que vengas a nuestro estudio, que vengas aquí, que vengas a cantar, a compartir con la gente de Fernet, con Coqui. Así que te estamos comprometiendo. Te estamos comprometiendo el aire. Sí, me encantaría, me encantaría. Me encantaría cuando quieran. Bueno, entonces... Listo. Lo encantado de la vida. Ya saben, entonces, producción, listo, hay mica directamente. Y tengo una consulta también para hacerte, por ahí, personal. No sé si me lo vas a contestar. Pero una pregunta. El pelo largo, eterno. Eterno el pelo largo. Entonces te digo que lo voy a dejar hasta que me deje crecer. Ah, mirá, directamente. Mientras me crezca, que crezca nomás porque... Sí. Fue bastante... Mirá, ahora con todas las cosas que andan pasando... A tanto que le falta. Y todas esas cosas, mucho le falta. Claro, por eso digo que se crezca, que crezca. Lo tengo bastante largo, te siento que me está llegando casi. Un poco me lo voy a cortar, seguro. Bueno, viste que... Para las comunidades originarias, muchas veces el pelo largo tiene que ver con la conexión a la Tierra y con conectarse, seguir conectado a las buenas energías de la Tierra. Claro, ahí será. Quizá tenga un poco que ver con eso. ¿O es gusto? Yo tengo sangre, así que... Todos, todos. Me viene de parte de mi viejo, de parte de mi abuelo, así que seguramente... El pelo está firme. Totalmente, eso es lo importante. Está firme y todavía tiene mucho color. Así que vamos a... Y te esperamos entonces... 45 años. Ah, fantástico. Estás Facundo. Facundo, ¿cuándo entonces es el debut de Bien Argentino? ¿Para cuándo lo esperamos? En diciembre, no han habido fechas todavía, pero yo calculo que estaremos hablando de... De la segunda semana de diciembre, ya estaremos en... 26, tengo anotado yo, 26 de diciembre. Ah, bueno, ya va a ser. ¿Puede ser? Por la picadacha nos dictan el 26 de diciembre. El 26 de diciembre, el debut de Bien Argentino. Facundo, un placer tenerte con nosotros. Gracias por estar del otro lado, ya estás comprometido a seguir... Sí, por supuesto. ...a venir un día aquí a cantar con Coqui. Nosotros somos los Coquitos, les hacemos los coros y les arruinamos las canciones. La canción de tu papá también puede encantar, la canción de tu papá que cantaba Coqui. Claro, tenemos que hacer para ir a buscar juntos. Muchísimas gracias, el placer y la humildad por estar compartiendo con nosotros, haciendo este programa. Le mando un gran abrazo y aprovecho para contarte que el 8 de noviembre vamos a estar en el Teatro de La Cañada. Sí. En el Hotel de La Cañada vamos a presentar el show nuevo de nombradores de Galval también, así que bueno, para que la gente vaya agendando el 8 de noviembre. 8 de noviembre, entonces, para adquirir la entrada, ya que estamos, lo decimos, ¿cómo hay que hacer? Sí, todavía estamos, no salió todavía la venta, pero yo les voy a informar por 10 cosas. Perfecto. Cuando vengas a cantar aquí. Antes del evento voy a cantar con la Coqui. Ahí está. Ahí está. Redondeamos, redondeamos todo. Dale, dale. Muchísimas gracias, Facundo. Hasta la próxima. Gracias por la buena onda.